Desesperados por no tener noticias de sus familiares, así se encuentran estos ciudadanos, quienes denunciaron ante el CENIT el arresto de los jóvenes universitarios, quienes participaban de una protesta el pasado sábado 25 de agosto. No sabemos hasta el momento ningún tipo de información sobre ello, no nos la han brindado ni las autoridades locales, ni tampoco tenemos información de las autoridades a nivel nacional. Lo único que sabemos es lo que nos dijo la población y podemos decir que alguien o hay testigos de la detención y dicen que están heridos. Andaban únicamente en esta marcha reclamando un derecho soberano, un derecho de libertades justas y de democracia en este país y sobre todo haciendo hincapié en la libertad por la universidad, que ha sido un tema de campaña y de lucha constante del movimiento estudiantil. Es decir, ellos se han perfilado sobre todo para que en la universidad se restablezca efectivamente la autonomía universitaria y eso no constituye ningún delito en ninguna parte de ningún país. Entre los detenidos se encuentran Bayron Corea, Nairobi Olivas, Luis Quirós y Juan Pablo Martínez. Estos muchachos han sido perseguidos constantemente y su único pecado es reclamar últimamente en las manifestaciones el derecho a que haya una autonomía, reclamar sus derechos como universitario, reclamar la libertad de todos los presos políticos que hay en Nicaragua. Y por eso aquí en Nicaragua hoy en día es un pecado ser joven. Cabe destacar que la persecución, las amenazas para las personas ya no solo son directas, pero incluyen a familiares. Esto ha incrementado en las últimas cinco semanas a partir de que León, la universidad, se declaró ahora por medio de los estudiantes y a través del movimiento en desobediencia estudiantil. A partir de aquí fue cuando ya las amenazas no fueron dirigidas solo a los miembros del movimiento, sino a sus amigos, a sus familiares, inclusive en cada protesta no solo se le ha gritado, también han sido maltratados físicamente. Defensores de derechos humanos en el país también han denunciado detenciones en Chinandega, Matagalpa y San Carlos, Río San Juan. Elizabeth Reyes, Voz TV.